Nadie comprendía que aquel inglés tonto y aburrido llegara a ser admitido en el círculo intelectual que rodeaba a la mujer más inteligente de Europa, como unánimemente la llamaban sus amigos. Tal vez fuera que, como comentaban los peor pensados, una llave de oro abre todas las puertas. El caso es que se casó con él, y la mujer más inteligente de Europa ligó su destino al de aquel tonto de remate, y ni siquiera sus amigos más íntimos podían explicarse aquel paso salvo como una suprema excentricidad.